La verdad que sí, muy contento de cómo ha sido el partido. Es una alegría que se lo merecía a la gente y nosotros mismos. Hoy lo pudimos cumplir y bueno, la verdad que muy contento. ¿Cuál es de los mejores que han hecho en el campeonato futbolísticamente hoy, Auche? Hubo varios partidos que jugamos bien, pero el clásico, como se dice siempre, había que ganarlo. Y a veces no se puede jugar tan lindo como vos querés, pero hoy creo que fuimos superiores y manejamos la pelota en todo momento. ¿Y se prendieron? Tranquilo, hay que seguir sumando, era importante volver a ganar y ante un clásico. Gracias. Hasta luego. Gabriel Auche. A ver. Y ahora Marcelo Benedetto con la otra figura. Sí, señor, Teófilo Gutiérrez y todo Barranquilla mirando también. Qué triunfo importante para ustedes. Después de tanto tiempo que Racing no le podía ganar a Independiente. Sí, gracias a Dios. Planteamos un buen partido. Creo que por momentos fuimos más que Independiente y manejamos bien el balón. Gracias a Dios se nos dio el triunfo. Un clásico, los clásicos se ganan. Y ahora vamos a disfrutar de lo más importante, la tranquilidad. ¿Por qué no lo podían cerrar el partido? Bueno, Independiente es un gran rival, por ahí nos complicó un poco. Nosotros tuvimos varias opciones de gol y bueno, gracias a Dios marqué, se lo dedico a mi esposa y a mi abuela que vende frito en Colombia. ¿Estabas nervioso que no podías convertir? Sí, en el piezo, los goleadores vivimos de los goles, para mí los goles son amores y bueno, me voy contento en mi casa. Felicitaciones. Gracias. Teófilo Gutiérrez. Muy bien, Barranquilla, bien.